Agradecer a todos su asistencia como todos los años, esperemos que les haya gustado y directamente nos vamos a dar los premios para que puedan irse a su casa. Muchas gracias y el año que viene nos vemos. Gracias. 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 Charo, por favor, Charo, sube. ¿Puse el apellido tuyo? ¿Qué le vamos a hacer? Sube de primer apellido. Gracias. Señor comisario, ya hizo pis, ya está aquí. No, señor comisario. Aurora Baza, concejala del Ayuntamiento de León. Lourdes González, concejalía de mayores, concejala del Ayuntamiento de León. Argelia Cabado, concejala de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de León. Señor rector de la Universidad, Juan Francisco García Marín. José Antonio Domínguez, director comercial y de publicidad del diario de León. Y Lourdes González, el que dije que iba a salir continuamente, pues sale siempre, además, el expresidente. Lourdes González, ¿dónde andas? Bueno, pues vamos a empezar ya, sin más. Premio al mejor pasacalles. Se va para la tuna de peritos industriales de Sevilla. Mejor ronda. Tuna de peritos industriales de Sevilla. Mejor bandera. Tuna de Obras Públicas de Madrid. Mejor bandereta. Tuna universitaria de Salamanca. Mejor solista. Tuna universitaria de Salamanca. Vamos ahora con los dos premios de escenario. Segundo premio y primer premio. Finalizaremos luego con el Tuna más Tuna y lo batizaremos. Segundo premio, Carlos del Blanco Piltri para... Tuna del Distrito Universitario de Granada. Y el primer premio del 32º Certamen Ciudad de León va para... Tuna universitaria de Salamanca. Queremos a continuación explicarles y matizarles en qué consiste el premio de Tuna más Tuna. El premio que vamos a entregar como último premio. Se trata de analizar o de valorar el fin de semana completo de todas las tunas asistentes. La ronda, el pasacalles, la compostura, el saber estar, a ver quién llega más tarde a casa. La comida, la cena, una serie de factores. Nosotros creemos que es un premio muy importante porque aglutina una serie de cosas y de valores. Y así lo llevamos como premio a la Tuna más Tuna. Premio Tuna más Tuna va para... Tuna de Obras Públicas de Madrid. Y para finalizar el acto, como siempre, vamos a cantar todos clavelitos. Muchas gracias otra vez, de corazón. Gracias. Respeten la cola en los baños, por favor. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.